Una que me parece importante, la primera que Margarita pueda administrar desde donaciones a su fundación 8000 personas que vienen a comer, por día me parece que es espectacular que muchos intendentes en el conurbano no la administran bien De los nombres, ¿de quién? De los nombres, ¿quién administra bien? Cuénteme Porque si atacamos así alegremente Es porque la verdad está haciendo un flaco favor a la gobernadora Los intendentes del conurbano, de todos los partidos políticos, como decía Duman Ponemos fortunas en alimentos, fortunas, mucho más de lo que pone la nación y la provincia Y ponemos de 30 días que anda un patrullero, 25 naftas la ponemos a nosotros Entonces diga que los intendentes, porque no se puede No pueden seguir haciendo política, haciendo macartismo No, no se puede hacer haciendo política con el hambre de la gente Usted caminó mi distrito, pero nunca lo vi dejar una moneda No se puede hacer política en Facebook Hay que hacer política dando respuestas concretas Y yo lo que les estoy diciendo, que en medio de esta grave crisis que atraviesa la Argentina Digan como quieran manejar la economía, porque es su responsabilidad Pero les pido que aunque sea el 5% de la que se están timbiando La pongan en la gente que tiene hambre La gente que golpea las casas, la gente que golpea las escuelas, la gente que golpea las salas de salud La gente que golpea los hospitales que no están atendiendo Tiene que tener sensibilidad Yo creo que no tiene que gritar tampoco, porque estamos debatiendo cuestiones de cómo salir de la pobreza Porque yo no le califico a usted Cuando hace macartismo sobre los intendentes Le agrego, y tú solo le cambiemos Los intendentes de cambiemos también están poniendo la plata Y no ponen ni la nación ni la provincia Hay que atender a la gente El otro tema que me parece Que es importante Ver en qué lugares Comedores escolares Por ejemplo Que la gobernadora aporta Cuántos chicos vienen Y eso si estamos relevando y se lo vamos a decir En los distintos comedores en las escuelas Para ver cuántos Cúpoda y cuántos chicos vienen diariamente Porque eso es un indicador importante En la crisis del 2001 A los comedores escolares Venían casi todos los alumnos Más sus hermanitos Eso hoy no vemos nosotros Por lo menos Hemos relevado algunos Vamos a hacer un estudio bastante Bastante amplio Para ver la verdad De lo que está pasando Con los comedores escolares en las escuelas Porque eso me parece Que es también Pero que significa la verdad Que hay cupos Que a veces no lo utilizan Los niños que van a esa escuela Que se yo Una escuela que tiene 300 cupos Nosotros hemos ido Donde había 70 niños comiendo Y hemos hecho un acta Que se yo Pero queremos revelar más Relevar más Así que también en ese sentido ¿Por qué? Porque la idea de hambre Por lo menos la que nosotros conocemos Desde el 2001 Eso yo no lo veo exactamente así ¿No? Creo No No La del 2001 no La del 2001 Los indicadores inclusive en algunos momentos Están peores que en el 2001 Lo que pasa es que creo que la gente Ha madurado ¿Qué indicadores? Creo que justamente la provincia Seamos precisas ¿Qué indicadores? Eso es una cantidad de generalidades Yo le quiero decir Yo le quiero decir Lo de los comedores es una barbaridad Marca mayor ¿Por qué? A ver De que no puede explicar Habla de generalidades La verdad el SAE Que es el servicio alimentario escolar Lo administra en la provincia Nos lo dio a los intendentes En la mayoría de los casos Funciona relativamente bien Y ahora al revés Producto de la evaluación Quedó completamente deficitario Pero para aportar un dato concreto El mismo SAE El mismo servicio alimentario En la ciudad de Buenos Aires Le paga el triple De lo que da la provincia O sea El déficit está En la cantidad de dinero Que aporta Por cantidad de chicos O sea Por cada peso Que aporta la provincia En la ciudad de Buenos Aires Para el mismo chico Paga tres Mira No es desigualdad esto La verdad es al contrario Un déficit alimentario